Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y saca Kuduro Kuduro Balanza que es una locura Morena que es a mi lado Y salto Kuduro Y salto Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro